¿Qué pasa chavales? ¿Qué tal estáis? Espero que estéis genial y bienvenidos a un nuevo walkthrough, ¿vale? Llevo bastante tiempo trayendo unos solo gameplays de juegos de la PSP, pues esta vez os traigo el Crash Bandicoot que era el Coco Maniaco que acabo de venir de comprarlo con un amigo, o sea, iba a acompañarle y pues me he cogido este juego quería comprarme pues el Metal Gear Solid o el Jackass o el Kenogex porque ocupan mucho y quería ahorrarme el espacio pero nada, he conseguido este porque ya no venden casi nada de juegos de PSP, así que venga, vamos a empezar A ver, vamos a ver, voy a poner el nombre aquí Y ahí está, vale, mayúscula Tirado normalito de locos, pues normalito Pues ahí está Y al ser de UMD, pues va igual de corrido que la PSP, así que en ese aspecto va genial Pero bueno Claro, ese es el punto malo del pirateo, que va un poco más lento y depende del espacio que ocupe Pero bueno, aquí va bien Tarda en cargar lo mismo que si no estuviera grabando y va igual de rápido y eso Respecto al Crash Bandicoot, antes era un juego de plataformas que era de los mejores Por no decir el mejor, pero bueno Y bueno, aquí tenemos esto Que lo salto ¿Por qué paso de tener aquí cosas? Vale Pues no sé si he hecho bien el saltarlo, sinceramente No lo sé Pues venga, vamos a ver Creo que he hecho mal el saltarlo Pero bueno Tío, ¿tanto tarda? Los patronales se los he visto un poco cortos O sea, bastante más cortos que los de El lucha de titanes, por no decirlo Pequeños Vale, ¿y esto qué es? ¿Y esta mierda? Acá no serán dibujos que han hecho los niños Pues vaya Mierda Bueno, pues aquí lo tenéis Y ya está tanto esperar para eso, tío Pues esto va a ser como un capítulo de introducción Porque, pues bueno Vamos a ver todo esto, lo que hay Tardo un montón en cargar, eso sí Pero bueno Pues nada Yo es que esto lo veo Se los veo muy cortos los pantalones, sinceramente Vale, los controles son iguales que El anterior No No son iguales En el triángulo se hace el ataque especial Vale ¿Y aquí qué hace? Joder, tío Tarda mucho Joder Esto es un rollo, tío A ver Vale Abandonados por cortes Estos Gansos Se han vuelto salvajes Y vegetarianos Vale, así que aquí están los bichos Que cuando queramos Los vemos Al final del juego Pues los enseñaré Y pues eso También he de decir que nunca me he pasado este juego Ya que me lo acabo de comprar Y yo he pensado que este era El mismo que el lucha de titanes Pero no es así Pero bueno Va, pues bueno No salimos fuera Pues nada Tendría que pasar aquí algo Porque Si tarda tanto Es que va a haber algún vídeo O algo Pues sí, así es Ah, pues no Claro, se ha cargado el nivel Vale, esto es para guardar Pues mira Ahora no voy a guardar Vaya, o sea Aquí si giras el joystick Hace esto Vale Pues no sé si va igual de corrido Que la PSP Pero Algo Algo va Vale Los controles La cámara No sé cómo se mueve No se mueve la cámara Vale, los gráficos hay que decir Que tampoco son muy buenos Y la PSP admite mejores gráficos Pero bueno Venimos a jugar No a criticar los gráficos Ya que es de la PSP Y no No es su especialidad Vale Vale, no nos deja ir por aquí Es que yo le veo los pantalones No pantalones cortos Sino pantalones pequeños O sea que le quedan pequeños Vale, ¿y esto para qué es, tío? Se va regenerando O yo qué sé Vale, a ver Vale, este es el tío este que va de tranquis Por la vida Vale O sea que si le me Vale Hostia, ¿ese es el crunch? ¿En serio? Joder, ¿cómo ha cambiado? Vale, pues en la PSP está bien Vale Se ha ido ahora un segundo Pero ya está Podríamos hacer limpieza Ya hace un año chino De la última ¿Y quién nos va a obligar tú? Lo dudo Vale, me limitaré A repetir eslogares Me peligro nada ¿Quién evitamina C? ¡Ay! ¡Caliente, caliente, caliente! ¿El que tengo? ¡No! Si hago funcionar Este ojo de exterminador Tendremos el sistema De entretenimiento definitivo Tiene juegos Se ven películas Y hace mantequilla Mejor que una navaja suiza Eso suena muy bien Mantequilla ¿Y dónde se consigue? Medina de temor La confusión ¿Y dónde se consigue? Para que esto funcione Necesitaré las piezas de la lista Lo primero Y el capacitrón Que hay al lado de mi casa Pues bueno He de decir una cosa El Crash Bandicoot De toda la vida Ha sido de plataformas Como ya he dicho antes Un segundo Vale Llevo nueve minutos Ramando Que lo que digo El Crash Bandicoot De toda la vida Ha sido pues de plataformas Y tal Y es como muy Normal ¿Vale? O sea Un niño de Cinco años Le costaría pasárselo un montón Pero El Crash Bandicoot Ahora lo han hecho Como muy infantil Como veis O sea Esto de las marionetas Y todo esto Lo han hecho muy infantil Y no es tan bueno Como me esperaba Sinceramente Y esto te van explicando Como paso a paso La mierda que tienes que hacer ¿Sabes? Como si fueras un niño retrasado Y eso que lo he puesto En dificultad normal Imaginaros si lo pongo En lo más fácil Pero bueno ¿Qué es esto? Ah, vale ¿Y qué tengo que hacer? Vale Entiendo Ah, vale O sea Que tengo que apretar el cuadrado Muy bueno Crash Ese potencia Publicará la cantidad De mojo Que recojas Durante un corto Teníamos de tiempo Así que Aterresa Y rompe cosas Vale Pues ya está Y volvemos Pues ahí está También he de decir Que también está Bien Joder tío Si es que Esto es una mierda Pues haré el capítulo De 15 minutos Y ya Es que no me han dejado Hacer nada En este capítulo Tío Si se tira la mayoría Del tiempo cargando Pues mira Acuérdate de pausarlo Cada vez que cargué Y ya está Vale Pues no Nada Encontrar las piezas De coco Y también Cuando venía Por el camino Le he dicho a mi amigo Que es que el Crash Bandicoot Ahora Es que Le han puesto a Crash Para O sea Parece gilipollas Hablando claro O sea Le han puesto como Un gilipollas O sea No sé hablar Así Y antes era Pues parecía Muy inteligente Y fuerte Y eso Vale Vale A ver Y es que Le han puesto Movimientos anormales Y no Para hacer Para hacer Tu clásico Ataque Tornado Gira rápidamente El patatológico Ataque Tornado Es genial Y además Sirve para recoger Ojo muy rápido Vale Uy casi me la lian Pues no sé Si está antes este O el lucha De titanes Pero Este me parece mejor O sea El otro me parece mejor Vale Vamos a coger eso Que son para trajes Y cosas así Creo O extras Estras sí que son Desde luego Hostia Pues no sé Cómo he hecho eso Pero On Por misión Opcional Hemos conseguido Vale Y no sé Cómo he subido Antes Pero bueno Va Pues lo dejamos A ver Anda pues Ahí está Mierda Vamos Joder tío Cagada Me tendría que haber caído Y esto del mojo Pues también es una mierda Antes había que recoger Manzanitas Bueno Manzanas Y ahora hay que Recoger mojo A ver si Mojo Uy pues no me he caído Ahí de milagro Joder tío Y ahora las manzanitas Como veis Te recuperan salud No Una tontería Y tío Me van a hacer Hacer el capítulo De un montón De tiempo Joder Que esto va muy despacio La Esta Pero tío O sea Tú lo ves normal Que se me mueve Paya y se resbala Joder tío Pero como hago eso A ver Pero tío Ah claro Es que hay que dejarlo pulsado Y yo Y yo lo pulso Vale Vale Ya lo pillo Pero tío Vale 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 O sea que Se mantiene un poco Y ya está Vale 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 Por los pelos Pero lo hemos conseguido Pues si yo creo que este iba después Del lucha de titanes A ver Lo pauso Vale Pues ya está Pues bueno chavales Lo vamos a dejar aquí Porque ya es un montón Y Y paso de tener un vídeo De un montón de minutos Así que venga Un saludo Y hasta el próximo vídeo Nos vemos Nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!